días de playa en cancún hasta ahora siento que estoy soñando pero es la realidad aquí nuestro amigo palo ya está haciendo sus cambios de dinero al peso mexicano hay no todos los billetes tienen el mismo tamaño entre más valor tiene el billete es más grande entre menos valor tenga es más pequeño en todos lados hay taquitos taquitos de canasta taquitos taquitos así ya que no le dicen refresco le dicen aguas aguas de jamaica que parece de tamarido pero este horchata como dice el chavo así es y ya sabes si no pica no sirve yo ya andaba pensando en otro país me voy a martelar por mi locoto por la yagua pero no lo bueno es que todo tiene picante y pica bien riquito y la gente ni que decir es tan amable y cariñosa y no puedo creer que hasta aquí lleguen nuestros vídeos y que te digan albertina te veo yo siempre en las redes sociales y estamos con un casero bueno aquí no se les dice caseros pero es nuestro casero saludos aquí estoy con mi amiga albertina saludos hasta bolivia desde la ciudad de cancún y quiero enviar un saludo a todos los caseros del mercado 28 y si tú vienes a cancún tienes que venir aquí y como dice aquí viva méxico cabrones se nos dobló la cara pero ahora sí día 2 ya para el segundo día nos hemos comprado o sí ya que el primer día nos sentíamos como la fea y somos pero es que la playa están las mujeres más hermosas y yo me sentía medio apacada no mentira lo bonito aquí es que aquí también aman como nosotros su cultura la ama la adoran su cultura y las artesanías son una maravilla parece un sueño hecho realidad de verdad no quiero despertar bueno yo sé que voy a despertar en algún momento pero mientras voy a aprovechar esos deliciosos tacos perdonen si se escucha un poco de ruides que estoy editando en la calle porque no quiero desaprovechar ni un segundo de este viaje y gracias yo ya me sentía como en las peli novelas y películas mexicanas ahí en el mar como mar de amores amor de mares y el que se llama luis mario arismendi este segundo día nos vamos a isla mujeres no sé si alguien me puede decir por qué lleva ese nombre pero es una isla bien bonita donde puedes ir con tu familia con los más pequeños ojalá todos los bolivianos tendríamos esta oportunidad de conocer el mar a veces muchos de nuestros antepasados nunca han conocido y yo hubiese sido uno de esos antepasados que nunca iba a conocer el mar pero gracias a mis seguidores a mi familia de las redes lo estoy logrando y gracias gracias a ti que ves mis vídeos y recuerden que todos podemos de la manera que lo estés intentando te deseo toda la suerte del mundo todas las energías desde aquí te mando y vamos tú eres una bichota y un bicho para así que puedes es increíble saber que estás en otro país lejos de casa en casa menos mi mamá me conocía o mi ex no mentira pero es tan bonito que en otro país tan lejano te reconozcan te digan advertida tú eres la de bolivia la de las culturas la de los vídeos y muchas gracias por tanto amor gracias por todo